En principio nosotros lo que hacemos es desde los propios servicios sociales de base se derivan al servicio del EISE o el entorno de educación o saquillecha, en raras ocasiones nos vienen desde el juzgado y luego pues bueno, pues un particular que de repente una mañana o una tarde se levanta y dice pues yo tengo un problema y necesito ayuda. Entonces bueno, pues se derivan y ellos empiezan un poquito a funcionar. Como bien ha dicho Aitchiver, nosotros actuamos en los casos leves moderados, los graves actúa directamente diputación. Un ejemplo puede ser una familia de un menor que tiene actitudes agresivas y nadie se identifica en el colegio, por ejemplo, o con sus compañeros, tiene problemas de socialización que puede ser fruto de esas actitudes agresivas y el trabajo del EISE es identificar esa situación de dónde parte, realizar ese diagnóstico y tratar de solventarlo. Por eso, bueno, pues esa punta del EISE ver podrían ser esas actitudes agresivas. Se empieza a hablar con el menor, se empieza a hablar también con la familia y puede identificarse que dentro de la familia se estén dando unas condiciones concretas que haga que el menor exteriorice su frustración o exteriorice su malestar de esa forma. De manera que, bueno, ahí hay un largo trabajo tanto con el menor como con la familia para tratar de romper esa circunstancia que está generando un agravamiento de la situación. Y en el 2020, pues hemos atendido a 61 menores y 72 adultos. Hay un estereotipo que decía ahora Itchíber, que es importante destacar, que no está… siempre decimos las personas que menos estudios tienen o que no tienen trabajo son las que más necesitan. Pues no es así. En este caso sí se rompe el estereotipo. El número importante de gente tiene estudios primarios, formación profesional o equivalente y un número importante está en situación de empleabilidad. También es verdad que también hay un número que, bueno, pues que pueden necesitar otro tipo de ayuda. Pero bueno, ahí sí se rompe un poquito el estereotipo. Y tampoco existen estereotipos en torno a familias antiparentales y monoparentales, que los usuarios están más o menos distribuidos en un 50-50%. Eso es. Y la conclusión sería eso, ¿no? Que hasta las mejores familias… Sí, hay un dato que no… Sí, hay un dato que proviene más de las impresiones, porque por mucho que tengamos relación con Osaquidecha, y Maite lo medio apuntaba, pero no terminaba de decirlo, y es que se ha identificado un aumento de los problemas mentales, tratados, efectivamente muchos de ellos, y algunos residuales sin tratar que, bueno, pues generan situaciones que no son deseables en el entorno comunitario. La pandemia ha hecho que esto se… Muchas veces hemos pensado durante toda la pandemia que los que peor lo pasaban eran los mayores, y lo hemos pensado, porque los mayores hay… Pues bueno, también hay muchos menores que la pandemia les ha afectado mucho. Sí, de hecho, a la vista de los datos, no sé en qué hoja lo tenemos, pero bueno, identificamos el cierre de los expedientes, los cierres de los expedientes se pueden dar por diferentes razones, ya sea por abandono, porque ya causa mayoría de edad al menor, o porque ya se ha solucionado aquello que causaba la distorsión. Y si son cinco los que se han cerrado, solamente son tres en el último periodo los que se han cerrado, porque esa causa de la distorsión haya desaparecido o se haya redirigido. De manera que hay muchos expedientes que estaban abiertos hace prácticamente año y medio, que se preveía en una situación normalizada, que se pudieran ir cerrando, sin embargo, el estrés del confinamiento y de la pandemia también, y de las actuaciones que es obligatorio llevar, y de las relaciones sociales que están limitadas de alguna forma por las medidas de contención de la pandemia, han tenido el efecto de que estas situaciones se hayan alargado. Gracias. Gracias. Gracias.